en el vídeo de hoy voy a enseñar cómo instalar android tv en cualquier tipo de computadora ya sea una computadora antigua o moderna con el sentido de instalar y tener todas las funciones de manera predeterminada como también las funciones de poder enviar lo que estás viendo por ejemplo en youtube verlo en tu computadora también tener muchas otras funciones como también el play store todo lo tiene que ver con esas aplicaciones que instalamos en una televisión normal vamos a poderlo hacer pero que realmente necesitamos para poder instalar el android tv en nuestra computadora simplemente darle al link que aparece en la descripción que dice link del sistema o enlace el sistema nos va a mandar a descargar le damos a descargar de todos modos cabe destacar que lo vamos a mandar a guardar al escritorio debemos tener esto en mente luego de descargarlo vamos a descargar un programa que también se llama rufus que probablemente de él también el link vamos a rufus les damos a rufus punto y también podemos google lo de igual manera luego de ello damos a la página principal bajamos un poquito donde dice descargar y a rufus le damos a rufus sino también nos mandamos a buscar o descargar hacia el escritorio luego de ello tenemos dos archivos sacamos un clic derecho a rufus y ejecutar como administrador luego de ahí conectamos nuestra usb donde dice dispositivo está en blanco luego de conectar nuestra usb va a aparecer el nombre le damos a seleccionar cada vez sacar que nos vamos a mandar a buscar el archivo debemos ir a descargas podemos ir a cualquier lado es el mismo punto de ejecución damos un clic sobre archivo lo deben abrir o no abren empezar en ok luego de ok se va a descargar un pequeño archivo aparecer esto no va a decir que se va a formatear y debemos esperar a que el sistema se pase a la usb y aquí se ha completado que debemos hacer simplemente debemos darle a cerrar todo eso y apagar la computadora o laptop para ello simplemente tenemos que apagarla y entrar en el modo bios el modo bio es apagar la pc y conectar la usb si son a laptop conectarla a la energía darle a encender y pulsar f2 pueda que eso varíe correspondiente a la computadora luego de que estamos aquí nos vamos a mover por las flechas damos dos veces a la flecha a la derecha llegamos donde dice security con ese sector y bajamos donde dice security boot para que para desactivar con las mismas flechas hacia abajo está en vivo le damos un enter hacia abajo y otro enter para desactivar luego de ello que hemos desactivado es damos una vez a la derecha con las flechas y le damos donde dice you speed flash drive seleccionamos con las flechas se debe llevar esto hasta el primer lugar como lo hacemos simplemente pulsamos f6 las veces que sea necesario para llevarlo al primer lugar le damos a f6 pueda que simplemente sea un lugar por en por debajo o pueda que esté más hay que llevarlo al primer lugar luego de ello damos a f10 para guardar los cambios no dice si queremos salir y guardar los cambios vamos a enter y la computadora tiene que reiniciarse debemos darle dos veces a las flechas arriba o abajo abajo para que no haya una selección automática pero que necesitamos necesitamos conectarnos a internet ya sea por cable de ethernet o también la usb conectamos un teléfono por usb una parte de la computadora y otra parte del teléfono vamos a configuraciones de eso nos va a permitir pasar internet por cable desde el teléfono hacia la computadora vamos a donde dice red de internet o wifi o punto de acceso porque esto puede variar correspondiente a la computadora o el teléfono vemos que dice modem usb debemos encender esto para que se pueda establecer la conexión de internet con el teléfono y la computadora mediante cable vamos en ahora las configuraciones vamos donde dice punto de acceso o hotspot damos aquí y dice modem usb esto debe estar activo correspondiente y también conectar el cable a la computadora y el teléfono luego de ello eso simplemente va a ser para el primer arranque le damos a instalación hacia abajo llegar a instalación y enter van a haber varios procesos de carga va a aparecer esto eso es muy importante debemos seleccionar el disco o almacenamiento donde haya más gigabytes por ejemplo hay uno que dice 7 gigabytes ese es el almacenamiento de mi usb que es de 8 gigabytes pero aparece 7 y también aparece ese 140 damos a enter que es el que yo quiero le doy un interno quiero formatear lo pero si quiero instalar el sistema y también hoy aquí así o enter aquí ha comenzado el proceso de instalación que es bastante rápido pero debemos ser pacientes porque es normal el aumento de instalar cualquier tipo de sistema cabe destacar que aquí ha comenzado ya la parte más importante aquí no existe queremos correr el sistema o queremos reiniciarlo porque ya se ha instalado queremos hacer debemos darle a reboot sistema hacia abajo y un enter aquí el sistema ya ha iniciado debemos sacar nuestra usb debemos darle pero si tenemos una computadora normal que tiene la pantalla conectada le damos a la primera opción pero si queremos usar una laptop y conectar un monitor aparte con por ejemplo puede ser un monitor o alguna por ejemplo alguna televisión le damos al tv android o el laptop mode a la segunda opción para conectar un monitor a una laptop pero si es una computadora normal simplemente a la primera opción porque porque si no seleccionamos la segunda opción pero si queremos conectar una computadora pueda que esto la computadora no arranque con la pantalla o el monitor ya la computadora ha arrancado con el sistema por ejemplo si se queremos una laptop con un monitor aparte de la segunda opción si queremos una computadora normal la primera opción aquí ya existe más cargado simplemente debemos seleccionar el idioma de nuestra preferencia para ello simplemente que vamos a hacer simplemente buscar español que en mi caso es español o el idioma que ustedes quieran se dio de enter damos un enter y con eso basta si queremos configurar la televisión con una tablet le damos a que no luego de ello aquí nos dice si queremos acceder para iniciar selección con nuestra cuenta de google le damos a acceder a continuar pueda que hayan varios esfuerzos de espera y también de carga porque debemos iniciar sección para el tema de las aplicaciones enlaces y ese tipo de cosas yo les recomiendo que se conecten a su cuenta principal de que está en su teléfono pero si es android mucho mejor ponemos nuestra contraseña y le damos hacia donde dice seguir o ir con las flechas le damos así porque es la única forma de ir hacia adelante con las fechas y un inter le damos a todo a que si simplemente son políticas que al principio no son muy convencedoras y uno que ahora activar el siguiente lo diga que no aquí me dice cómo se quiere llevar a la televisión yo simplemente android tv es lo que quiero damos a siguiente eso ya que es una breve bienvenida de los primeros pasos de los beneficios que tenemos como el home como la asistente de como que la también en televisión o el sistema es el inteligente muchas otras cosas más que también tenemos play store que también podemos mandar las cosas que podemos ver en nuestro teléfono hacia la computadora o hacia el sistema como tal aquí ya el sistema ha arrancado una manera correcta que es lo que vemos ya si sea más arrancado que yo les recomiendo que aprendo si están conectados al teléfono todavía lo desconecten y subamos hacia el primer lugar le damos dos veces a la flecha a la derecha hacia arriba llegamos hacia el primer lugar hacia la flecha a la derecha donde se de configuración llegamos y bajamos donde dice wifi o internet y red seguido de un enter luego de ello le damos a conectarse y un enter con le ponemos la contraseña y siguiente luego del siguiente se está conectado a la red que queremos debemos ser pacientes porque ya eso es como que algo que simplemente vamos a hacer una vez y luego de ahí más nada porque va a guardar la contraseña va a guardar todo simplemente es como que una configuración básica pero bastante fundamental simplemente para salirnos aquí le damos a la tecla de escape aquí ya si se me ha arrancado vamos a hacer no dice play store llegamos a hacer las configuraciones hacia arriba nos vamos por las flechas llegamos donde están la barra de búsqueda y escribimos youtube para buscarlo y por ende actualizar le damos a youtube podemos salirnos simplemente pulsando el escape le damos a actualizar enter y actualizar luego de haberse actualizado el sistema de youtube y ese tipo de cosas simplemente damos a enter para poder entrar a la aplicación y ver qué tanto le damos a enter porque ya se vincula a la cuenta que yo anteriormente les dije si vinculamos una cuenta que utilizamos las cosas que están en youtube se van a poder ver o como que tener el historial de vídeos que hemos visto y vamos a poder configurar esto para salirnos aquí simplemente damos a la el botón de escape vamos a salirnos aquí para enseñarles un truco estamos en la página principal verdad llegamos donde dice youtube un enter vamos aquí es el home page más o menos bajamos le damos una flecha a la derecha bajamos donde dice configuración luego de configuración le damos un enter y buscamos donde dice vincular con código de tv vamos a la youtube del teléfono que queremos vincular primero hablemos un vídeo luego de abrir un vídeo simplemente quitamos eso para enseñarles que dónde está el vídeo cierto ahora vamos donde está otra otra no mencionamos donde está la televisión cita con el signo de wifi le damos a vincular con código de tv estamos de nuevo la segunda vez de nuevo y a vincular con código de tv y ese código que aparece aquí abajo simplemente vamos aquí y lo escribimos debemos escribirlo una vez y eso es muy importante porque así no tenemos que estar buscando si queremos algún específico a veces estar tecleando no es bastante cómodo que digamos y aquí se ha vinculado y como podemos ver lo que yo estoy viendo en pantalla mi teléfono podemos verlo simplemente así por ejemplo yo puedo salirme del vídeo puedo eliminarlo y se sigue viendo eso es bastante bueno porque se queda como en segundo plano así también podemos hacerlo con netflix en no me equivoco y muchas otras plataformas que se puede hacer esto por aquí por ejemplo podemos pausarlo y entrar al mismo vídeo de igual manera como podemos entrar al mismo vídeo podemos subir o bajar lo que tiene que ver con el volumen y también se va a subir o bajar con el teléfono así con un delay porque eso es por el wifi y hay muchas cosas que no compaginan de igual manera pero el punto de eso es que es bastante rápido no tenemos que tener ningún tema de problema ni nada de por el estilo también podemos seguirlo viendo aquí pero me quiero salir lo de escape el escape es como una vuelta hacia atrás o un atrás simplemente aquí dan tramos a play sur cabeza care que las cosas que están empresas son aplicaciones dirigidas hacia el android tv que es lo que realmente necesitamos como por ejemplo puede ser youtube es por of a en hb o max cualquier cosa o por ejemplo el mismo disney plus también está disponible aquí y también el netflix que es bastante bueno yo les recomiendo que indaguen más que busquen más sobre este sistema gracias por ver el vídeo